No era mi perfil propiamente tal, era como una clonación del messenger. Y si tú lees las conversaciones, porque a mí me mandaron los pantallazos, o sea, es pero increíblemente creíble. O sea, es mi hermano el que está hablando. Una nueva modalidad de estafa, cada vez más popular en redes sociales. Este es un nuevo modus operandi, donde básicamente lo que hacen los delincuentes informáticos es seleccionar un perfil de Facebook. Posteriormente, con este perfil, revisan su listado de amigos. Y lo que buscan es información básicamente de aquellos que viven en un lugar diferente a la del perfil investigado. Mecanismo para aprovecharse de personas que confían en quien supuestamente es su amigo o conocido. Sin embargo, y al final, todo es parte de una mentira. Y mi hermano le dice, yo no voy a Chile. O sea, yo fui en diciembre, ya no voy en un par de años más. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Y ahí ella cae en cuenta. Así que ahí ella fue a la PDI. Y desgraciadamente, ella la transacción la hizo. Ella fue y sacó su plata de su cuenta y la depositó en efectivo. Los estafadores crean un perfil idéntico y se hacen pasar por una persona que está fuera del país. Messenger de Facebook es la forma con que inician la conversación con la víctima. Hablan con personas conocidas del perfil por el que se hacen pasar. Amigos, familiares o cercanos. Si uno de ellos responde, no se percata de que quien le habla no es quien dice ser. La víctima ya cayó en la primera mentira del estafador. Recibí el aviso de una de mis mejores amigas en Chile que la habían estado hablando a través de Messenger de Facebook y la estaban saludando muy familiarmente como que si fuera yo. Como algo sabía ella de lo que estaba pasando con este tipo de estafas, inmediatamente me avisó y me dijo obviamente que había bloqueado a la persona porque trataba de hacer clic en su perfil, porque era Messenger, pero no la llevaba a ningún otro perfil. Ingrid Zufán, reconocida periodista deportiva, vive hace varios años fuera del país. Hace poco, dos personas conocidas de ella le hablaron. Al parecer, alguien estaba haciéndose pasar por ella para realizar la estafa. Por eso quiso hacerlo público. Hace aproximadamente una semana y media tomó contacto conmigo una ex compañera de colegio a la cual no veo desde que salí del colegio el año 91. Empezaron a decir lo que ya saben, todo de que se trataba de un paquete, que yo iba a viajar a Chile y que si por favor, como iban algunos regalos para mi familia, familia que todavía tengo en la sexta región, por eso a ella no le pareció extraño, si podía guardarme los paquetes por un tiempo porque era sorpresa los regalos que yo le llevaba. Quiero decir esto, por ejemplo, si Juan Pérez, que es la cuenta que seleccionan los delincuentes informáticos, vive en Alemania, buscan a todos aquellos contactos que viven, por ejemplo, en Chile. ¿Qué hacen posteriormente? Contactan a estas personas que viven en Chile y le dicen, hola, ¿sabes qué? Soy Juan Pérez, tú sabes que vivo en Alemania, necesito que me recibas una encomienda. Si la persona acepta recibir la encomienda, le piden básicamente número de teléfono, RUT, domicilio y otros datos personales. Acá ocurre el segundo paso de la estafa. El embaucador le dice a la persona que enviará una encomienda a Chile si puede costear el pago de los impuestos cuando vaya a retirar dicho encargo. Claro, acá el delincuente apela al lazo de amistad que hay entre el falso perfil y la víctima. Viviana Salas nos comenta que su hermano, que vive en Suecia, igual le suplantaron la identidad. Lamentablemente las víctimas, íntimos amigos de su hermano, cayeron en la estafa. Depósitos por cerca de 900 mil pesos, otra por 2.700 dólares, algo así como 2 millones de pesos, fueron los montos que entregaron al estafador. Uno de los contactos, mi hermano, padrino de su hijo, y el segundo contacto es un amigo, no sé qué tan amigos serán, pero es amigo. Entonces le dice, pucha, sí, no, no te preocupes, yo voy a ver cómo lo puedo hacer. El segundo contacto le dice, la primera persona ahí ya tenía plata del retiro, más justo la habían despedido, así que había recibido finiquito, entonces como que no fue muy, pero para el segundo caso sí le costó. Entonces dijo, pucha, ¿sabes qué? Tengo la mitad, déjame, dame un poco de tiempo para conseguirme la otra mitad. Entonces ahí como que le dieron una prórroga, entre paréntesis, entre comillas, perdón. Y le dijeron ya, ¿sabes qué? Hasta pasado mañana ponte tú a las 11.30 de la mañana te esperamos. Cuando ya depositaron el dinero, lamentablemente se dieron cuenta que todo había sido parte de una mentira. El hermano de Viviana nunca tenía pensado volver a Chile, y esa encomienda nunca existió. Porque es un papel aduanero, te mandan un número de empresa, como te dije antes. De que si hay como un despacho. Exacto, exacto, o sea, es un total, si tú ves, yo al menos, yo no lo he impreso, pero si tú lo ves, es un papel totalmente aduanero, o sea, es como un papel totalmente legal. Te mandan incluso, la cuenta te mandan todo. Oye, esa es una manera de estafar, pero la PDI nos comenta de otras, y es que han existido casos en que el embaucador le pide a la víctima que retire la encomienda, pero al momento de hacerlo, le informa en que dicho paquete trae algo ilegal. La persona que acepta recibir la encomienda, recibe un llamado telefónico, o como puede ser incluso un mensaje vía WhatsApp, donde se le informa que personal de servicio encomienda, para efecto de hacer retiro de esta, necesita pagar un impuesto. Si la persona accede a pagar el impuesto, ¿cuál es el paso siguiente que utiliza estos delincuentes informáticos? Cuando vuelven a contactar a esta persona que va a recibir la encomienda, le dicen, ¿sabes qué? Hemos detectado que el contenido de esta encomienda es ilegal, y para efecto de que no presentemos cargos criminales, o que no te detengamos, necesitamos que pagues tal suma de dinero. Y de esta forma están perjudicando económicamente a las personas, o la están estafando, básicamente. Diferentes formas de estafar, que se han visto en el último tiempo, es por eso que la PDI entrega recomendaciones para no ser víctimas de estos delincuentes. Este es un caso que se ha dado básicamente en Facebook, entonces la recomendación principal es la configuración de privacidad que nosotros le damos a esta cuenta. Obviamente, por así decirlo, bloquear a la vista de terceros en nuestro listado de contactos, quizás cambiar nuestra ciudad actual, o no dar información de dónde residimos actualmente, para efecto de que esta información no sea ocupada con delincuentes, y algunos de nuestros contactos, nosotros mismos, seamos víctimas de un delito. Tener cuidado y ser cautelosos al momento de quien te habla en redes sociales, sobre todo si al final lo que te piden es dinero, porque detrás puede haber alguien que solo busca la estafa. Un beso en la distancia. La verdad es que me di cuenta porque una de mis mejores amigas que vive en Chile, me escribe y me dice, me dice el sobrenombre que siempre me dice, me dice, ¿usted me está escribiendo por Facebook o por Messenger? Y le digo, no, mira, es que me di cuenta que esto me parece que es una estafa. Se dio cuenta de inmediato porque no estaba usando la forma en que nosotras nos comunicamos con el sobrenombre o con las palabras. Y ella me pone en alerta a mí, pero yo no hice caso porque dije, mi amiga se dio cuenta, no pasa nada. Pero luego empiezo a ver que este mismo modus operandi se va repitiendo. Yo, tenemos un grupo de chilenos en el exterior que se llama Radio Chile Next, que es un grupo de Facebook que están los chilenos en los cinco continentes. Y tú sabes, todos ellos hay veintenas de casos iguales a los míos, de España, yo en Miami, varios en Miami, en Canadá. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Y sobre eso mismo, que me empiezo a dar cuenta que nos estaba afectando a muchos chilenos en el exterior, de pronto me llega un mensaje de una ex compañera de colegio que nos veo desde el año 91. No vamos a sacar cuenta. Ya lo dice. No, era chiquitita, ya chiquita. Y me dice, tú tienes dos teléfonos. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Tyson, soy tal. Tú tienes dos teléfonos y yo, primero me extrañó que ella me hablara, si yo años que no hablo con ella. Y yo le digo, no, este es mi teléfono. Y me hace toda la historia. La pobre, sí creyó. Ella es de la sexta región porque yo estudié en la sexta región en San Vicente de Tahuatahua. Y ella es de Peumo, de la comuna de Peumo. Sigue viviendo en Peumo. Ella muy inocente, de muy buen corazón. De verdad creyó que me estaba haciendo un gran favor en guardarme cosas para mi familia que todavía vive ya. Y yo le decía que no, que cómo yo iba a ser tan patuda después de tantos años pedirle un favor. Pero mira, la verdad es que yo sé que ella cayó por el buen corazón que tiene y porque en realidad no estaba tan metida en las redes sociales. Y la hablaron durante el periodo en que ella estaba trabajando. Pero si la empiezas a mirar con detención al mensaje, por ejemplo, decía voy a ir a chilicito. Ningún chileno dice chilicito. Claro. Dice chilito. Voy a chilito. Un sinfín de palabras que tú sabes que no es, que no lo ocuparíamos nosotros como chilenos. Pero ella la rap pensó hasta que a lo mejor yo me había mayamisado y que tenía otro idioma. Y la verdad es que ahí me dio un poquito más de susto porque en primer lugar está bien. Pueden conseguir mi información como la que están viendo, que yo publiqué en mi Facebook y en mi Instagram también. Pueden ver que es una foto mía. Esa foto de esa fue WhatsApp. Efectivamente también esta ex compañera de colegio creyó porque era un número desde los Estados Unidos, que no corresponde a un número de la ciudad de Miami, pero sí era un número de Estados Unidos. Y la verdad es que es súper. Ahí ya me asusté. Yo dije, bueno, pueden encontrar mi información porque quizás es más fácil googlearlo. Alguien que vea el Facebook. Pero el de ella. ¿Cómo darse cuenta que éramos compañeras de colegio? Si nosotras ni siquiera teníamos, o sea, me habrá puesto un like en alguna foto, pero no es que tengamos mensajes. No eran cercanas. No, no hay mensaje que tú puedas decir, mira, ellas son amigas que se relacionan porque mira, le ponen like en la foto de Facebook, se escriben mensajes. Pero como te digo, o sea, fue por dos vías. A través de Facebook, del Messenger y a través que te clonan como un WhatsApp. Y me sacaron una foto de hace cinco años. O sea, ni siquiera estaba, no tiene relación con lo que yo tengo ahora. Ahora, lo que llama la atención, Ingrid, es cómo estudian a las personas. O sea, es un nivel de investigación. Es muy llamativo. O sea, el apodo, los amigos, los compañeros de colegio. Quizás, claro, era más fácil poder engañar a alguien que no fuese tan cercano al último tiempo. Pero ¿cómo llegan a esa persona? ¿Usted sabe algo más, Ingrid? ¿Cómo llegan al detalle, a la información exacta? O sea, ¿se ha logrado perseguir a esas personas? ¿Hay algún punto en común entre todos quienes han intentado ser estafados? Mira, a través de este grupo de chilenos que te digo que nos agrupamos alrededor de todo el mundo, que somos más de 15.000 y de los casos que íbamos. Yo pregunté, ¿y qué sigue ahora? Porque a muchas les sí. Esta es la primera etapa, la que yo describí, digamos. Pero hay una segunda etapa que ya se ha dado a conocer, que es cuando le dicen, oye, llegaron las cosas, están retenidas en aduana, tienes que hacer. Entonces, yo ya sabía cuál era la segunda parte. Le avisé a ella cómo iba a ser, que no se asustara, que no fuera a dar plata ni nada de eso, porque la pobre dio dirección. Bueno, ya tenían el teléfono y el root. Y la verdad es que, y esa es otra cosa que yo tengo que decir desde el extranjero, es con la facilidad que nosotros damos el root en Chile. O sea, vaya para los puntos del sur, no te pidan el root. Y aquí en Estados Unidos, lo primero que te dicen, no ves un número de seguro social por ningún motivo. Entonces, es muy fácil la información que pueden tener de ti a través del root. Sí. Así, tú googleas y vas a saber muchísimas cosas de la persona. Oye, Ingrid, aquí en el estudio está Claudio Rojas, que es abogado. Claudio, ¿hay alguna manera de descubrir quién está detrás de todo esto? ¿Están en Chile? ¿Están en el extranjero? ¿Esto se repite mucho? Yo esto ya más o menos lo había visto antes y en los años, al principio de los 2000 se da muy fuerte que era la estafa nigeriana. No me pregunten por qué los nigerianos, por qué eran secos. Pues me imagino que tenían tres computadores nigeria y se pelearan, hacían fila para generar este tipo de estafa. Y la generaban vía internet y muchos en inglés con un pésimo inglés y después fueron exportando esto, se copió en Europa. Y hoy en día parece que se está copiando en Estados Unidos. Y básicamente son distintas variables que van poniendo, pero lo que busca la persona es que a través de un engaño tú hagas un depósito en ciertas cuentas o hagas ciertas transferencias para que el estafador pueda adquirir este dinero. Pero además que queda en el limbo el delito. La jurisdicción está en el limbo y la verdad que... Es algo cada vez más sofisticado el tema. Sí, lo que pasa es que... Antiguamente lo de Nigeria o lo que tú hablas es cierto, te llegaba un e-mail y te decían desde que tenías una herencia por cobrar hasta un sinfín de cosas, pedirte por e-mail. Pero ahora la sofisticación es más del hecho que yo te digo, ¿cómo saben que ella era compañera mía de colegio? Bueno, es cuestión de dedicarse más de 10 minutos a estar en un computador. Tienen que saber a alguien que tenga... Bueno, ahora no es nada difícil, pero hay mini hackers que se meten y tienen esa información. Bueno, lo que yo logré recabar en este grupo que les hablaba de Radio Chile Next es que muchos de ellos creen que es una banda organizadísima que está en Latinoamérica. Claro. Ingrid, su fan... Es una banda de Latinoamérica que se cree que está en Colombia. Se nos va el programa, Ingrid, pero bueno, mandarte un beso, siente que estás cada día más estupenda. Estás guapísima. Guapísima, Ingrid, su fan. ¿Lo de atrás es un efecto o es la vista real de donde tú...? No, la palmera de verdad. ¡Son palmeras de verdad! ¡Ah, Miami! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Fonda de verdad! 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 Un saludo grande y siempre a disposición de ustedes. Linda, gracias.